Unidad 3. Construcción de conocimiento. Por Richard Pantoja, UDR, Tumaco. 1. La gestión del conocimiento. 2. Plataformas virtuales LMS y CLMS. 3. Ambientes 3D. 4. Proyectos colaborativos. 5. E-portafolios. 6. Crowdsourcing. 7. Co-creación. Número 1. La gestión del conocimiento. 7. ¿Para qué sirve la gestión del conocimiento? 8. Ventajas y desventajas de la gestión del conocimiento. 9. Plataforma LMS. 9. Plataforma LMS. 10. Plataforma LMS. 11. Elementos y características LMS. 11. Más herramientas LMS. 11. Plataforma CLMS. 11. Plataforma CLMS. 12. Plataforma CLMS. 12. Plataforma CLMS. 14. Plataforma CLMS. 14. Plataforma CLMS. 15. 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 Plataforma CLMS. 16. 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 Plataforma CLMS. 17. Plataforma CLMS. Número 4. Proyectos colaborativos. Número 5. Portafolio. Número 6. Crowdsourcing. Número 7. Convo creación. Número 7. Convo creación usando Paltoon.